Hola a todos mis seguidores, hoy les traigo la biografía de la reina Victoria del Reino Unido, tatarabuela de la reina Isabel II. Nació el 24 de mayo de 1819, es una figura icónica en la historia británica y mundial. Su reinado, que abarcó desde 1837 hasta su muerte en 1901, se conoce como la era victoriana y tuvo un impacto profundo en la sociedad, la política y la cultura. Victoria Alejandrina de Hannover nació en el palacio de Kensington, hija del príncipe Eduardo, duque de Kent, y Victoria de Sajonia Coburgo Saffel. Victoria fue la única hija de este matrimonio, pero la princesa tenía dos hermanastros, Carlos y Feodora, productos del antiguo matrimonio de su madre. Fue nieta del rey Jorge III y de la esposa de este, la reina consorte Carlota Mecklenburgo Stralis. Al nacer, Victoria ocupaba el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, en primer lugar estaba su tío, Jorge Augusto de Gales, el príncipe regente. Más tarde se convirtió en el rey Jorge IV. En segundo lugar estaba su tío, Federico, el duque de York, quien falleció en 1827. En tercer lugar estaba su tío Guillermo, el duque de Clarence. Más tarde se convirtió en el rey Guillermo IV. Y en cuarto lugar estaba su padre, el duque de Kent. Pero cuando Victoria tenía un año de edad, su padre falleció de neumonía. Ante la falta de herederos por parte de sus tíos, Victoria se convirtió en la sucesora definitiva, por lo que su infancia estuvo marcada por una educación estricta, basada en una serie de reglas que su madre y el ayudante de esta, Sir Conroy, crearon. Estas reglas fueron bautizadas como el sistema Kensington. Debido a su posición en la línea de sucesión, Sir Conroy estaba obsesionado con la joven princesa, ya que su mayor deseo era que el rey muriera antes de que Victoria cumpliera los 18 años, ya que de esta manera se abriría una regencia donde la madre de Victoria gobernaría en nombre de su hija y Sir Conroy gobernaría a través de la madre de Victoria. A medida que Victoria crecía comenzaron a buscarle un esposo y entre todos los candidatos, el favorito para esposarla era su primo, Alberto de Sajonia Coburgogota. Aunque ella parecía maravillada en su primer encuentro, declinó la propuesta de casarse en ese momento. Tras la muerte de su tío, el de Guillermo IV, en 1837, ascendió el trono a la edad de 18 años, convirtiéndose en la monarca más joven del Reino Unido. En el año de 1839, el comercio de opio por parte de Inglaterra y Estados Unidos provocó un gran número de adictos en diferentes lugares de Asia. Esto llevó al gobierno chino a pedirle a la reina Victoria que detuviera el tráfico de opio, ya que sus campesinos eran adictos a ella. Esto desató una guerra entre ambas naciones. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria finalmente se casó con su primo, Alberto de Sajonia, en el palacio de St. James. Con su boda, Victoria impuso una tradición que hasta el día de hoy continúa. Al decidir usar un vestido blanco, ya que con ese color se resaltaría mejor el encaje del vestido. Además, estableció que solo la novia y las damas de honor podían vestir de blanco para ese día. A raíz de su matrimonio con la reina Victoria, Alberto recibió el título de príncipe consorte. Alberto siempre se mostró leal a Victoria y se dice que él solo vivía por la felicidad de esta. En el otoño de aquel mismo año dio a luz a su primera hija, Victoria, y al año siguiente nació su segundo hijo, Eduardo, el futuro Eduardo VII del Reino Unido. En el año de 1843 nació Alicia y en 1844 nació Alfredo. En 1845, Irlanda pasó por una gran hambruna que fue baptizada como la gran hambruna irlandesa de la patata, lo que provocó una gran cantidad de muertes de irlandeses y la migración de otros. Durante muchos años, la reina Victoria mejoró las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Francia. En el año de 1854, Inglaterra participó en la guerra de Crimea, luchando contra Rusia. Esto afectó a la popularidad de la reina, ya que se decía que ella apoyaba a Rusia, algo que Victoria siempre negó. La guerra finalizó con la derrota de Rusia. Durante esa época, se creó la Cruz de Victoria, una condecoración al valor, que ha sido entregada 1.356 veces a lo largo de sus más de 160 años de existencia. En el año de 1857, se inició la Segunda Guerra del Opio. Esto provocó que toda India quedara bajo disposición de la corona inglesa. En el año de 1861, fallecieron su madre y su esposo, lo que llevó a la reina a una gran depresión. Como símbolo de amor a su marido, Victoria siempre vistió de negro hasta el día de su fallecimiento y pidió que prepararan la ropa de su marido todos los días como si él aún estuviera en el palacio. Durante mucho tiempo, Victoria se volvió en contra de su hijo Alberto, pues ella creía que su esposo había fallecido a raíz de una fuerte discusión que ambos tuvieron, ya que su hijo había tomado como amante a una actriz. Pero lo cierto es que su marido había fallecido debido a una fiebre tifoidea. A lo largo de la década de 1860, Victoria se enfrentó a un fuerte rumor, ya que ella había comenzado a confiar cada vez más en un criado escocés, John Brown. Se rumoreó que entre ellos hubo una relación romántica e incluso un matrimonio secreto, y algunos periódicos empezaron a llamarla señora Brown. Victoria publicó un libro llamado Live from the Journal of Our Life in the Highlines, que hablaba mucho de Brown y en el que la reina elogiaba en gran medida a su criado. En el año de 1867, el parlamento aprobó el acta de reformas para que distintos campesinos y trabajadores tuvieran el derecho a voto. Sin embargo, aún no se les permitía a las mujeres el derecho a votar. Esto provocó que muchos de sus ministros renunciaran. En el invierno de 1871, un roce con la muerte condujo a una mejora tanto en la popularidad de Eduardo como en la relación con su madre. Eduardo contrajo la fiebre tifoidea, la enfermedad que había matado a su padre, pero milagrosamente logró salir con vida. En el año de 1877, Victoria fue coronada como emperatriz de la India. Esto se debió en parte a los muchos viajes que emprendió su hijo a dicho país. Victoria fue baptizada como la abuela de Europa, debido a que sus nietas fueron reinas consortes de las casas reales más prestigiosas de toda Europa. Estas fueron Alejandra, quien fue la última serena de Rusia, Maud de Gales, quien fue la reina consorte de Noruega, Victoria Eugenia, quien fue la reina consorte de España, dejando una vasta descendencia por toda Europa. En sus últimos años de vida, la reina se cayó por unas escaleras en el castillo de Windsor, lo que provocó que estuviera en una silla de ruedas. Victoria nunca se recuperó completamente de la caída y sufrió de reumatismo hasta su fallecimiento. La reina falleció el 22 de enero de 1901, a los 81 años de edad. Para su funeral, la reina pidió que fuese un funeral militar, ya que era hija de un soldado y jefe del ejército. La reina estaba vestida con su velo de novia. A petición suya, el médico y las criadas que la vistieron colocaron varias fotografías y objetos de su numerosa familia y de sus criados en el féretro. También colocaron una camisa de dormir de Alberto a su lado, junto con un molde de yeso de su mano. Además, una fotografía y un mochón de pelo de John Brown, escondido debajo de un ramo de flores. Después de dos días de velatorio, fue enterrada junto a Alberto en el mausoleo real de Frodmore. La reina Victoria tuvo un reinado de 63 años, siendo en su momento el reinado más largo de un monarca en toda la historia de la monarquía británica, superada solo por su tatranieta, la reina Isabel II, quien gobernó durante 70 años. Tuvo seis hijos y 40 nietos y durante su mandato vio pasar a 10 primeros ministros. Durante la era victoriana, el imperio británico alcanzó su apogeo territorial y se convirtió en el imperio más grande de la historia. El imperio británico gobernaba aproximadamente el 25% del territorio mundial y tenía dominio sobre una gran cantidad de territorios en Asia, África, América y Ocenía. Esta expansión fue impulsada por el colonialismo y el imperialismo británico, así como por la exploración y la expansión de las rutas comerciales. La era victoriana dejó una marca indeleble en la historia británica y mundial, y muchas de sus influencias y legados perduran hasta el día de hoy.